El gobernador David Monreal Ávila planteó a concesionarios de taxis la creación de una comisión mixta para analizar la problemática integral que enfrentan los prestadores del servicio de transporte y que permita dar orden y transparencia a este sector y así favorecer su participación en el desarrollo y la transformación de Zacatecas. Durante la reunión que sostuvo con representantes de operadores y concesionarios de distintos municipios, el mandatario resaltó que es fundamental buscar soluciones de manera conjunta a los problemas que afectan al gremio, además de cuidar que las prácticas relacionadas con el transporte público se hagan dentro del marco legal. Por ello, invitó a los integrantes del sector que sean copartícipes en las decisiones que se les atañen, así como en la búsqueda de las soluciones que requieren para mantener su actividad y ser útiles a la sociedad zacatecana, en esta nueva gobernanza que impulsa la participación y la responsabilidad de todas y todos. Asimismo, detalló que la Comisión Mixta del Transporte tendría la responsabilidad de proponer una agenda, con toda libertad, para priorizar los temas a tratar. Uno de ellos serían las concesiones que incluyen los permisos experimentales para avanzar en la búsqueda de soluciones para todo tipo de servicio, urbano, de pasajeros, de carga, turístico, etc. Otros tópicos que se abordarían se refieren a la renovación de parque vehicular, revisar las actuales modalidades del transporte, incluso si lo considera necesario modificar el marco normativo. El mandatario les manifestó su compromiso de tomar en cuenta las opiniones, tanto de operadores como de concesionarios, porque aseguró que son igual de importantes. Destacó que el decreto sobre el ordenamiento del transporte publicado la semana pasada tiene como objetivo no solo ordenar, sino también crear condiciones para empezar a buscar soluciones. Por ello, les pidió que vean en su gobernador un aliado para resolver la problemática y para que nadie en su nombre le estime o les extorsione, haciendo mal uso de las facultades que la ley o el puesto otorgan. Durante el encuentro, en el que los integrantes del gremio refrendaron su voluntad de trabajar de la mano con el gobierno de Zacatecas, la secretaria general, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, les manifestó su reconocimiento porque se han portado a la altura de las circunstancias que el Estado necesita y han respondido al llamado del mandatario a través de la participación en 15 reuniones. Como parte del diálogo abierto y franco que sostuvieron los concesionarios y operadores de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y otros municipios con el gobernador, manifestaron sus opiniones Héctor Galavís, José Saldívar, Javier Galavís, David Nájera y Martín de la Torre, entre otros representantes de distintas agrupaciones. Todos ellos coincidieron en la importancia de aplicar la normatividad en la materia y de que se tomen en cuenta las necesidades de transportistas en la integración de la agenda de trabajo de la Comisión Mixta. Gracias por ver el video.